Yasmín Hernández Spa es una propuesta ideal para dedicarse tiempo de cuidado y belleza. Con un amplio portafolio de servicios como masajes reductores, depilación integral, cuidado del cabello y últimas tendencias en uñas, cejas y pestañas. Hola, yo soy Yasmín Hernández, la creadora de YasmínHernández.espa, donde podrás conseguir nuestros servicios 100% especializados. Somos 100% profesionales, hacemos manicure, pedicure, trabajamos con pestañas punto a punto, trabajamos con peinados y maquillaje para todo tipo de ocasión, trabajamos con masajes reductores y tonificantes. Bienvenidos a nuestro spa, es un lugar lleno de amor, de mucha felicidad para todas ustedes. Hacemos masajes tonificantes para el glúteos, que lo trabajamos con vitamina C, con nuestra masoterapeuta también, trabajamos con maderoterapia, todo 100% invasivo, trabajamos con los masajes reductores, 100% invasivos también. Hacemos todo tipo de uñas, espiral, china, acrílica, alto relieve, hacemos semipermanente, manicure, manicure ruso, pedicure, pedicure ruso, ruso, pediespa y todo lo que encuentras en un salón de belleza. Este emprendimiento está ubicado en el parque principal de Río Negro, en el Centro Comercial Banco Ganadero. A través del número 313-699-3295, pueden separar sus citas y conocer más acerca de los servicios de belleza. Nuestro número de contacto son 313-6093-295, donde nos podrás enviar o llamar. También estamos en Instagram como yasminehernandez.espa y en Facebook como yasminehernandez.espa. Nos encontramos en el Centro Comercial Banco Ganadero, local 210. Los horarios de atención son de 7 y media de la mañana a 7 de la noche. Ya saben que Yasmine Hernández lo consiguen en Centro Comercial Banco Ganadero, local 210, parque principal de Río Negro, los esperamos. En Yasmine Hernández Spa, encuentras profesionales que te darán una asesoría personalizada, los cuales te ayudarán a cuidar tu cuerpo y mejorar tu apariencia.